Vale. Hola, Manu. Claqueta. Muy buenas cinéfilas y cin... Muy buenas cinéfilas y cinéfilos. Está complicada esta intro, eh, la verdad. Muy buenas cinéfilas y cinéfilos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un... No, muy buenas cinéfilas y cinéfilos. Hoy os traigo... Complejo esto, eh. A mí no se me da bien. Pero la cosa está bien. Muy buenas cinéfilas y cinéfilos. Muy buenas cinéfilas y ciné... Joder. Muy buenas cinéfilas y cinéfilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos con una nueva crítica, una nueva review. Hoy os traigo la película The Guilty. The Guilty es la propuesta de Dinamarca para este año con mejor película extranjera en los Oscars. Una película dirigida por Gustav Möller y protagonizada por Jacob Zedergren. A este actor lo podemos conocer también por Submarino de Thomas Wittenberg, por ejemplo. La película básicamente va de un trabajador del 112 que recibe llamadas de emergencia el cual recibe una llamada de una mujer que aparentemente ha sido secuestrada. El 100% de la película se desarrolla en ese espacio, en esa oficina del 112 y lo único que vemos es a este personaje. No vemos en ningún momento con quién está hablando a nivel visual. No vemos absolutamente nada más que a Jacob Zedergren aguantando la película como si fuera el coloso de rodas. La dirección de Gustav Möller es exquisita. Para ser una primera película, para ser una ópera prima, se pega un trabajazo increíble. Hace que toda la película funcione únicamente grabando a esa única persona, tirando de planos recurso, tirando de unos planos muy cerrados en los que se transmite bastante la presión. El misterio aguanta perfectamente y toda la historia se vuelve muy verosímil. En ningún momento la película se hace tediosa. Dura más o menos una hora y media. No llega. Me parece una hora veinticinco. Pero la película funciona como un tiro. Es una película que es de guión, 100%, una película de personajes en la que los giros no los ves venir. Sabes que va a haber algún giro porque eres consciente de que estás viendo una película y para que aguante tienen que haber puntos de giro, cambios argumentales o cambios de guión para que esto se sostenga. Si no, es inviable. Pero en ningún momento, aunque te pongas muy analítico, ves venir por donde vienen las balas. Y eso es muy difícil de hacer. La dirección de fotografía también ayuda mucho. Tiene un tono muy sobrio, muy serio, que hace que la tensión se construya progresivamente y además consigue que el espectador empatice mucho con los personajes que están detrás del teléfono. Es una película que hay que verla en versión original porque seguramente los doblajes no llegarán al nivel de las interpretaciones de los que están atrás del teléfono, que son también unas piezas muy clave porque un personaje solo hablando por teléfono sin ningún tipo de feedback sería muy pesado. Los personajes que están en el otro lado del teléfono consiguen que la tensión se acumule progresivamente. hay cuatro o cinco personajes más a destacar pero no creo que tampoco sean indispensables para la película porque lo que hace Jacob Cedergren es una puta maravilla. El nivel de introspección que puede llegar únicamente él solo y lo bien dirigida que está con todos esos planos cortos, con todos los planos de detalle, con un cambio de iluminación muy básico. A nivel técnico la peli no hace maravillas porque no lo requiere, pero el resultado es muy, muy, muy bueno la verdad. Es una película que no se puede recomendar a todo el mundo porque es un cine digamos de autor que requiere un poco más de sesera, un poco más de paciencia. Es una película que se cocina a fuego lento. Entonces, si buscas acción, si buscas caña, no la vas a encontrar en The Guilty pero puedes encontrar una experiencia muy, muy interesante que es muy cercana al cine de Hitchcock por ejemplo. Así que hasta aquí la crítica de The Guilty. Si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado el contenido o si simplemente te gusta este canal recuerda dejar un buen like para que podamos hacer más vídeos y suscribiros aquí en la caja de suscripción. Que vaya muy bien cinéfilos y cinéfilas. Un saludo. Hasta luego.